Bienvenidos hermanos a Somos Todos a las Tractienseñanzas. Les voy a compartir un texto que es primera de Corintios 13 13 que dice así y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a orar hermanos para comenzar. Bendito Padre Celestial, cuantas gracias te doy, Padre, por permitirme compartir con mis hermanos este texto y estas bendiciones, Señor, que tú nos das. Gracias te doy, Padre, darnos sabiduría para comprender todo lo que tú nos quieres decir. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Los invito, hermanos, a que manden sus videos para hacer de bendición a otras personas. ¡Comenzamos! Hola hermanos, ¿cómo están? Para mí es un placer estar un jueves más con ustedes pudiendo compartir la palabra de Dios y espero que este devocional sea de mucha bendición para su vida. Y hoy lleva por nombre Encontrando Buenos Amigos. Y la amistad es una experiencia humana de las más hermosas que una persona puede vivir. Y también a su vez es una de las expresiones más auténticas del cristianismo. Y tener buenos amigos es crucial para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Y también necesitamos buenos amigos para lograr mejores propósitos. Hoy estudiaremos algunos versículos que nos van a ayudar a tener buenos y mejores amigos. Perdón, en Lucas 6.31 dice En nuestras relaciones de amistad, familiares o de trabajo siempre estamos exigiendo y buscando que los otros nos hagan el bien. La mayoría de las rupturas en estas relaciones es cuando el otro no me da lo que yo quiero que me dé. Cuando yo no recibo lo que estoy esperando de su parte. Porque nuestra naturaleza humana exigimos. Pero lo que Jesús está enseñando aquí es que tú y yo tenemos que tener su naturaleza. Esa es una naturaleza de dar, aun cuando los otros son malos con nosotros. Dicen los versículos que acabamos de leer. Si tú tratas bien a otros, vas a ser como Jesús, que trata bien a los desgraciados y perversos. Que esto es la regla de ahora. Y las preguntas que tengo para ustedes el día de hoy son ¿Cómo te gusta a ti que te traten los demás? ¿Cómo te gustaría que hablen de ti las personas? ¿Cómo te gustaría que te traten? Así es como debes tú tratar a los demás. Hay una recompensa de la cual nos habla el pasaje. Al ser diferentes empezamos a cambiar y empezamos a ser más como Dios. ¿Qué es bueno con aquellos que no le hacen el bien? La recompensa es que seremos una mejor persona. Porque los buenos amigos no van a rodearnos si seguimos siendo malas personas. Si queremos mejores amigos, el primero que debemos cambiar es nosotros. O sea, tú y yo. A veces queremos encajar en un cierto grupo de amigos y a veces pensamos que para estar en ese grupo tenemos que ser como ellos. Pero a lo mejor esa gente no es la que Jesús quiere que tengamos alrededor. A lo mejor Dios quiere darnos buenos amigos, verdaderos amigos. Y para encontrar buenos y verdaderos amigos tenemos que cambiar nosotros y primero ser buenos amigos nosotros. Así que aquí tengo algunos consejos para comenzar a rodearnos de buenos amigos. El primero dice, no juzgues, perdona. En Lucas 6.37 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. ¿Quieres nuevos amigos o mejores amigos que te acepten tal y como eres? Deja de juzgar a otros. Hay que ser menos criticones. Las buenas amistades no van a acercarnos, no se van a acercar a ti si tú te la pasas haciendo esto, juzgando a los otros. Si hablas mal de aquel o de aquella, si sigues condenando, no vas a tener la clase de amigos que te acepten tal y como eres. Y te van a levantar y a inspirar. La gente que te va a rodear son los mismos que están criticando y juzgando todo el tiempo. Así que si quieres buenos y mejores amigos, deja de juzgar. El punto número dos dice, da lo que quieras recibir en la cantidad en lo que quieras recibir. Lucas 6.38 dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para aquello, para un lugar para más. Entonces, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determina la cantidad que recibirán a cambio. ¿Quieres amigos que sean generosos, que te bendigan? Entonces empieza tú por dar a otros lo que a ti te gustaría recibir. Empieza por dar sin querer recibir nada a cambio. Empieza por dar en la cantidad que te gustaría recibir y vas a empezar a ser transformado. Y el tipo de gente que te va a rodear también va a cambiar. La naturaleza de Jesús es justamente esa. Dale, intentemos esto. El punto número tres dice, corrige tus errores primero. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerían los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Esto está en Lucas 39.40. Aquí Jesús está hablando de amistades y está diciendo que el alumno va a ser como su maestro. O sea que nosotros vamos a ser como Jesús al terminar nuestro entrenamiento. Y parte de ese entrenamiento para ser como Jesús es aprender a tratar bien a las personas. Es aprender a ser un buen amigo. Cuando nuestra oración es, Señor, quiero ser más como tú, Dios nos pone a personas para que aprendamos a tratarlas bien. Y al tratarlas bien vamos a ser más como Él. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Esto está en Lucas 6.41-42. ¿Y no creen que sería ridículo caminar con un tronco en el ojo? Pues así de ridículos nos vemos tratando de corregir a otros cuando nosotros tenemos errores más grandes. A veces dos amigos son ciegos, o tres, o cuatro, o cinco. Y se están dando consejos de cómo vivir siendo ciegos. Y todos caen en las mismas zanjas al mismo tiempo. Amargándose con cosas, haciendo cosas que no agradan a Dios, yéndose unos a otros a la perdición. Y Jesús dice, así no es como se hace. Con amigos ciegos vas a caer tú también en la zanja. Y si tú estás ciego, vas a llevar a otro a caer en la zanja. Si quieres amigos que visten las zanjas y te ayuden a crecer, entonces primero quita el tronco de tu ojo para ayudar al otro a sacar su astilla. Entre otras palabras, trabaja primero contigo, con cuáles son tus debilidades, tus problemas. Pregunta a otros qué problemas y qué debilidades puedes ver. Trabaja con tus puntos ciegos. Dios transforma esto. Dios justamente trabaja en nuestros puntos ciegos. Y Dios transforma eso también. Así que la clase de gente que se va a acercar a ti va a ser mejor y te van a levantar y los vas a levantar y se van a acercar mutuamente a Dios. Pero primero hay que corregir nuestros propios errores. El punto número 4 dice Pide a Dios un buen corazón. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Esto está en Lucas 6.43 al 44. A la gente se le identifica por su buen fruto. Mide el fruto de la gente que te rodea y pregúntate si ese es el fruto que tú quieres para tu vida. Si quieres tener buenos amigos, pide a Dios un buen corazón para que lo que salga de tu boca y de tu vida sean puras cosas buenas. Que todo lo que salga de nosotros refleje el buen corazón que Dios ha ido transformando. ¿Y será que te estás perdiendo de las mejores amistades porque te rehúsas a que Dios te transforme? ¿Te gustaría tener una mejor relación con los que te rodean? Trátalos como a ti te gustaría ser tratado. Queremos tener recompensas inmediatas, pero lo que nos promete Dios es algo distinto. Vas a ser más como yo. Ese proceso va a tardar el resto de tu vida. Pero ese proceso va a ir mejorando. Y Dios te va a ir ayudando. Vas a mejorar como persona y Dios te va a ir rodeando de buenos y mejores amigos que ya no van a ser ciegos, sino que te van a ayudar a dar pasos correctos y vas a ser alguien que va a llegar a su destino y a su propósito porque Dios te está perfeccionando. Así que cambiemos primero nosotros. Tratemos bien a los demás. Seamos más como Jesús. Pues inspiremos a otros a cambiar y la gente que nos va a rodear será gente que pueda llevarnos a otro nivel en nuestra relación con Dios. Y a lograr los propósitos que Dios tiene para tu vida con la certeza de que te están acompañando las personas correctas. Así que hermanos, seamos buenos amigos con estos puntos que Dios ya nos ha indicado. Y no desistamos. A veces es complicada las relaciones personales, pero Dios las puso ahí por algo. Así que aprendamos a ser buenos amigos para poder tener buenos amigos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias hermanos por haberse conectado y no olviden de mandar sus videos y espero que Dios haya hablado a nuestros corazones y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.